Estamos en el bloque 2 de plataforma, es decir, inglés 4. Nosotros tuvimos 12 unidades, ¿vale? Debido al paro se quitaron 2, la 5 y la 6 del bloque anterior. Entonces, este bloque sí va a tener 6 unidades, si es que así seguimos en nuestro calendario y nada se nos pone en el camino. Ahora, en este primer bloque vamos a ver el cero condicional. Ok, esto se va a utilizar de esta manera. Cuando hablemos de algo que es muy lógico que pase o que se repite mucho, ¿ok? Siempre, siempre tiene que ser posible, o sea, una situación real. Y esto se va a hacer así. Se va a formar con dos cláusulas o dos oraciones. La primera llevará el if, que es el que me pone en la condición, más el tiempo verbal es presente simple. Y la segunda cláusula, que es una oración completa, va a usar el presente simple. Entonces, el cero condicional es todo esto, las dos cláusulas. ¿Cómo es? Aquí están los ejemplos. If people eat much, they get fat. Si las personas comen mucho, ellos engordan, ¿vale? Entonces, fíjense, son dos oraciones. Una con el, y otra solamente con el presente simple. Son hechos, ¿vale? Si comes mucho, engordas. Así que el cero condicional nos habla de eso, de cosas que pasan, son reales. Y puedes decir que pasarían 100%, ¿vale? Aquí, if you touch a fire, si tocas el fuego, you get born. Te quemas, ¿ok? Si tocas el fuego, te quemas. People die if they don't eat. Las personas mueren si ellos no comen. Aquí, fíjense, que mi primera cláusula está al final. ¿Por qué? Porque la regla dice, se tiene que hacer con dos oraciones o con dos cláusulas. Las dos llevarán el presente simple como tiempo verbal y una nada más en la condición. Pero, si tú decides poner el if al principio, o sea, la cláusula del if al principio o la cláusula del if al final, no interfiere con lo que estás diciendo. Así que, es posible. ¿Ok? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hay alguna duda? ¿Hasta aquí cómo vamos? No. ¿Segurísimo? Ok, vayan pensando en algo muy lógico y muy obvio. A ver si podemos armar una oración. You get water if you mix hydrogen and oxygen. Ok. Si mezclas oxígeno y drogen. Ok. Snakes bite if they are scared. Las culebras, las serpientes, las víboras te muerden si ellas se asustan. Ok. If babies are hungry, they cry. Si los bebés tienen hambre, lloran. Ok. Ahora sí, ayúdenme con su oración. ¿Qué podríamos poner? ¿Qué podríamos poner? ¿Quién me dice qué? ¿O me la escriben? No pasa nada. Yo, doctora. A ver. If I don't study. Ajá. If I don't study. Ajá. Esa es tu condición. I don't pass the exam. I don't pass the exam. Excelente. Mi condición hace que mi resultado sea ese. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? ¿Nos pasamos a practicar? ¿Segurísimos? Muy bien. Vamos a practicar entonces. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en plataforma que dice, Things that are always true. ¿Ya podemos ver? Sí. Ok. Y vamos a poner si es verdad o no. True or false. If you drink coffee before bed, you can't sleep. Sí. ¿Qué es verdad? Yes. True. Sí. ¿Verdad? Bueno, la mayoría, entonces, sí. Entra en cosas que siempre pasan. If you drink a small cup of coffee at night, you can't sleep with no trouble. ¿Sí bebes una pequeña taza de café en la noche? ¿Sí puedes dormir o no? ¿Qué dirían ustedes? Yes. True or false. ¿Falce? Es que casi no se escucha. ¿Cómo que es trouble? ¿Qué es trouble? ¿Qué es trouble? Ah, problema. Ok. O sea, puedes dormir sin ningún problema. Verdad. True. Verdadero. Ok. Hay personas que, ya así con un sorbito chiquitito, ya no duerme, pero, caray. If you avoid drinking coffee before bedtime, you don't affect your body clock. Si evitas tomar café antes de la hora de dormir, no afectas tu reloj biológico. True. True. A ver. A ver. If you heat water to 212 Fahrenheit, it boils. Esto en... Esto sería 100 centímetros. ¿A cuánto hierve el agua? Sí, a 100. Entonces es... True. If you add salt to water, the salt disolves. ¿La sal se disuelve en el agua? Sí. True. If you could water, eat christmas at 0.5. True. Ok. If you eat junk food, you get overweight. Overweight es grasa de más. O peso de más. If people eat junk food, they keep a healthy condition. Junk food es... False. False. If people eat fruit and vegetables, they prevent an obese condition. ¿Podemos evitar la obesidad comiendo vegetales y frutas? True. If you eat meat and poultry, you are fed your health. Meat es carne. Carne roja. Y poultry es carne de aves de corral. Todas las aves de corral. ¿Falso? 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 Sí comes carne y a veces es que no dicen en qué cantidad, a lo mejor en exceso. ¿Falso? Bueno, aquí en el café, que sí te afecta. Aquí, al océano Fahrenheit, no se congela el agua. Y ya lo demás, estamos bien. A ver, me espero que... Vale, bueno, más o menos ya les quedó claro cómo se utiliza. Vayamos un poquito, pero no importa. A ver, voy a ver cuál, vamos a hacer más. ¿Ya pueden ver mi pantalla con la niñita y el pescado? Sí. Ok. Aquí vamos un poquito más rápido, ¿vale? Choose the correct option, then number of pictures. Ok. Primero vamos a elegir la respuesta correcta. If people eat too much, fat. One, two, or three. Two. Two. They get fat. Sí, porque es presente simple. ¿Vale? If a fire you get burned. What? If you touch. Okay. Chicos, más rápido ya los vimos. People die if... Free. Free. They don't eat. Okay. You get water if... You mix. You mix. Ajá, presente simple. Snakes bite if... They eat. They es plural. They eat. They are. They are. Perfect. If babies are hungry... They cry. They cry. Llora. If it rains, the grass... El pasto... El pasto. Si llueve el pasto... Wet is... Ok. Ok. Hablamos del pasto, ¿no? Entonces... It... Gets... Mare. al final tenemos este ejercicio dice que vamos a unir estos rectángulos tenemos if I listen to music los voy a hacer más pequeños para que podamos ver más vale ahí ya pueden ver mejor muy chiquitos ¿sí pueden ver? o ya no pueden ver si ok if I listen to music ¿este con cuál va? ¿esta es mi condición? ¿y cuál será mi resultado? I start to sing I start to sing alone ok empiezo a cantar if you give me candy ¿no? vamos con I'm very happy ok puede ser if it rains si llueve I get wet puede ser me siento con frío o me mojo entonces como no sabemos exacto vamos a seguir if it's summer verano I go swimming I go swimming voy a nadar if I'm hungry I eat something I eat something if you mix blue and red you get purple you get purple if I feel sick I go to bed I go to the doctor if it's winter I feel cold ok aquí quedaría un poquito mejor I feel cold me siento frío if people eat too much they get hot they get hot engordan y ahora sí ¿cuál nos faltaba de aquí? if it rains you get wet ¿vale? entonces se entendió que esta es mi condición y me va a provocar algo en el cero condicional se habla de cosas reales que sí pasan o sea hechos hasta ahí ¿cómo como vieron? bien ¿sí? bien el cero condicional recuerden se conforma de dos cláusulas o sea dos oraciones las dos van en presente simple y solo una llevar a la condición que es el hijo si me das dinero compro comida porque soy comelor si me invitas al cine te digo que sí ok pueden ser hechos de su contexto o en general lo que siempre pasa como por ejemplo el agua hierve a 100 grados centígrados el café te quita el sueño el alcohol te emborracha ¿ok? sí bueno pues esto este fue el tema de la primera unidad por favor recuerden que tenemos foro en unidad 1 examen en unidad 2 foro en unidad 3 examen en unidad 4 foro en unidad 5 y examen de unidad y examen final en unidad 6 entonces no dejen de pasar no dejen pasar sus tiempos chequen calendario de actividades y pues eso sería todo guapas recuerden que no hacemos ni speaking ni writing como el bloque anterior así que si ya no hay dudas chicos me dio gusto verlos los veo en la semana en Mediateca ya pueden salir pongan nombre completo y grupo de inglés en el chat nos vemos bye hasta luego doctora bye bye y y y y y y y